Y ahora dice que estoy viejo y que ya no sirvo para nada, me quiere sacar del ruedo y está muy equivocada. Y ahora dice que estoy cucho y hasta me quiere botar, pero yo estoy ni farucho, con ganas de brincar y saltar. Y se apagó el bombillo y antes de prender los dos. Hernán Villegas es un cantautor del género vallenato clásico. Llegó a las instalaciones de Enlace Noticias a promocionar su nuevo sencillo titulado Abrancantina, dedicada a las mujeres de Barranca Bermeja. Ese sencillo se encuentra disponible en sus plataformas musicales. Vengo promocionando una canción que se titula Abrancantina. Es un paseo romántico de despecho, como diríamos en las rancheras. Es una canción que ahorita está gustando. Ya la hemos presentado, la tenemos en YouTube, la tenemos en Facebook Live y tenemos una aceptación. Entonces queremos venir acá para que la gente de Barranca nos acompañe, nos escuche, nos ayude a promocionar esta canción. Este artista desde sus 17 años se ha dedicado a componer canciones del género vallenato. Y hace algunos meses decidió iniciar como cantante de sus mismas composiciones musicales. Bueno, yo compongo de los 17 años. Soy compositor, más que todo compositor. Soy cantante ahora por casualidad. Sí, se me dio ahí una oportunidad de grabar una canción que me la iba a grabar otro muchacho. Y sí, pues dejamos la voz. Dejamos la voz y ahora los estamos intentando con esta canción que se llama Abrancantina. Se prendió el bombillo. Esta fue la primera canción que grabé con el acordeón del maestro Víctor Rey Reyes en los estudios de Simón Récord. Pues me dieron la oportunidad de grabar esa canción. Y esta canción se trata de... es una canción jocosa. Es un vallenato jocoso. Se trata de una persona. El cantautor Hernán Villegas invita a la comunidad de Barranca Bermeja para que ingresen a su canal de YouTube y escuchen sus nuevos dos sencillos musicales Abrancantina y Se prendió el bombillo.